Música Madre mía chicos, el tiempo que llevaba sin subir Inazobeleven 3, la verdad es que ha sido O sea, ha sido un tiempo bastante largo Llevaba, yo creo que un mes, o sea Yo creo que llevaba un mes bastante largo Subiendo solamente Inazobeleven 3 Y creo que es hora de De volver a Inazobeleven 3 La verdad es que tengo bastantes ganas, y bueno, vamos a entrar en la partida Y os digo algunas cosillas, así que bueno La verdad es que ha sido bastante larga la espera Lo sé, o sea, realmente nadie se quejó En ningún momento de que subiera mucho Galaxy Pero realmente yo sí que quería meterle un poco de cambio A esto, entonces, ya visteis el horario que subí De que, bueno De que iba a subir también Inazobeleven 3 de vez en cuando Es decir, cada lunes, miércoles Y sábados, podéis tener un vídeo de Galaxy O de Inazobeleven 3, vale, depende de como Venga mejor, y bueno, ahora que ya Llevamos como un mes subiendo Galaxy Me gustaría subir un poco más Inazobeleven 3 Que Galaxy, pero bueno, Galaxy no os preocupéis, va a seguir habiendo Esta semana, que o sea Hoy se supone que es el vídeo del lunes, vale Y hoy vamos a jugar un partido evidentemente, pero Realmente esta semana no creo que suba A Galaxy, vale, creo que los 3 días van a ser de Inazobeleven 3, así que a quien le guste Bien y si no, lo siento, pero bueno Ya la semana que viene volveré a subir Galaxy Pero, en fin, es que No tengo ningún vídeo preparado de Galaxy Bueno, seguramente, bueno, a lo mejor el sábado Si que cae un desafío con vosotros, pero Yo creo que van a ser los 3 vídeos de esta semana De Inazobeleven 3, perdón Así que bueno, vamos con un partido, como os digo No me entretengo más Y bueno, yo creo que el layout que he hecho Está bastante chulo, o sea, es un rediseño Del que tenía anteriormente, del que tenía antes Pero Pero bueno, yo creo que está bastante guapo, así que Vamos a jugar contra los Surfear Redux Creo que nunca llegué a jugar contra este equipo Así que, realmente O sea, desde que me llegó el Galaxy No he sacado el cartucho de la consola O sea, acabo de sacar el Galaxy de la consola Y por fin vamos a poder jugar a un juego distinto Así que ahí está Inazoma Japón contra los Surfear Redux O sea Bueno chicos, realmente me gustaría saber Si os gusta Inazobeleven 3 Con un me gusta La verdad es que lo agradecería mucho Y bueno, aquí está Mi formación La verdad es que no ha cambiado mucho Y bueno, ya sabéis También traeré fichajes y tal Inazobeleven 3 Aparte de los de Galaxy y tal La verdad es que me pidieron Me pidieron Me pidieron un fichaje de De Victor Arion De Victor Niximax Arion Pero Estoy yendo si consigo el requisito Vale, o sea que Un poco de paciencia Porque aún tengo que conseguirlos Pero Pero bueno Vale, empezamos bien Bajo un poco de volumen Porque Creo que no se me está escuchando Ahí estamos Vale O sea que Ya veré cuando puedo subir ese fichaje La verdad es que tengo Ahora mismo ningún juego No tengo ningún juego Para fichar Con los requisitos Me refiero Y tengo que Esos vídeos O sea Aunque no lo creáis Los vídeos de fichajes Llevan bastante tiempo Porque Hay que mirar todos los requisitos Y tal Entonces Se nota bastante Así que bueno Vamos con Cruz del Sur A ver este juego Realmente O sea no tiene Digamos Esa profundidad que tiene Galaxy Ni mucho menos O sea es que Realmente Galaxy Es bastante mejor Pero La verdad es que tiene este toque De Azuma Eleven Que a mi me gusta Sinceramente Y No sé La verdad es que yo creo que No tiene ningún tipo De inconveniente Jugar a esto Así que vamos a ir con Es Fenix Oscuro Y bueno Ahí está Primer tiro que hacemos Y La verdad es que el layout Me encanta Lo sé Sé que no está bien Que lo diga yo Porque lo he hecho yo Y es como Bueno si vale Te gusta Pero realmente creo que Es de los que mejor me ha quedado Y bueno Ahí está Escudo protector La verdad es que La verdad es que no tengo el recuerdo De haber jugado Contra este equipo Pero lo mismo Me estoy columpiando Y si que he jugado Pero aún ahí está 1-0 Así que No sé Ya veré que subo esta semana Como os digo No creo que esta semana Que haga Galaxy Como mucho el viernes Pero Perdón el sábado Los viernes no subo vídeo Pero bueno Este horario es para Esta temporada Que tenemos ahora Que Digamos que me viene mejor esto Así que Luego ya Si hay que cambiar el horario Lo que sea Lo cambiaría y tal Pero de momento está este Así que No sé Que os parece el horario Yo creo que está bastante bien Además me deja preparar vídeos Con más tiempo Lo cual está guay Así que Yo creo que está bien Vale Vamos a ver Ahí está Paisaje helado Y esta vez la robamos Sin problemas Ahí está Sound Y es nuestra Vale Vamos a poner la armadura No hay problema A ver Por aquí Vale Realmente Es complicado jugar Porque Después de un Después de un mes Sin jugar Galaxy O sea Jugando solo Galaxy Se me hace raro jugar a esto Bueno y lo de comentar bien Yo creo que solo da igual En que juego este Porque siempre me sale mal Pero bueno No pasa nada Ahí está Vale Ojo que es que No conseguiré ni hacer rango Ese tío A ver Nada menos me he fijado A que nivel están Pero Este se les va Vale Vamos allá Evidentemente Se me ha olvidado cambiar El portero Como siempre Ya sabéis como es esto Pero bueno Minuto 20 Paso entre líneas Ahí estamos Y fuera de juego Realmente no sé si estaba ahí El fuera de juego Pero bueno Me lo ha pitado No puedo hacer nada Así que Bueno Es lo que hay Vamos con Segada Ahí está Bien No me pites Es que lo sabía Es que lo sabía Tío Sabía que iba a pitar falta No sé por qué Esa intuición que te da a veces De que va a pitar Pero bueno Ahí está Vale Gassel La banda para adelante Creo que va a cogerlo El portero Sí Verá que sí Vale No No ha querido cogerlo Y vale Bueno Voy como un bajeiser Más que nada Porque Si no me la quitan Y me gustaría marcar El 1-0 El 2-0 Pero en la primera parte Para hacer rango ese En la segunda Así que Vamos con Bonachea Vamos a meter una espada A ver qué tal Y ahí está Ok Espada de Odín Yo creo que no llega La portera Ah bueno Sí, sí que ha llegado Muralla Tsunami Vale Creo que me lo va a parar Ah no Ha sido gol Ahí está Guay Ok pues Tenemos que marcar 3 goles en la segunda parte Así que Bueno Bueno También me han tiempo A una jugada más Pero dudo que la meta Así que Bueno Ahí está Podemos poner una super táctica A ver si en En lo que nos queda Nos da tiempo a hacer una Así que Vamos con Presión perfecta Vale No me hacen nada Para contrarrestarlo Ahí está Presión perfecta Nos la llevamos Y a ver La pilla aquí Guerrero Todavía me acuerdo Como se llamaba este hombre Vale Y ahora Bonachea Vale Vamos a ir con engaño torero Pero antes de nada Vale ¿Quién puede subir? Porque ahora mismo no tengo a nadie Va a ser guerrero Cinto astral Vale Engaño torero 129 casi Ahí está Ok Vale La cosa es que no sé si tengo PT con guerrero Creo que no Además no me han dado tiempo a tirar Así que bueno Vamos a hacer cambios en la En la segunda parte Así que venga A ver ¿Cómo podemos cambiar la formación? Vale Me cambian el portero Vale A veces es que me cuesta hablar Tío No sé por qué Vamos a meter a A Byron Vamos a meterle en mente a Nazan Ya que Nazan ahora mismo no puede hacer nada Vamos a poner a Mark Por si acaso me meten Y vamos a poner a Discard aquí Y Guerrero tampoco puede hacer gran cosa Así que vamos a meter a Milla Y ya está Yo creo que no podemos meter nada más Así que Vamos a intentar meter tres goles en la segunda parte Y a ver ¿Cómo podemos robársela? Vale Barrio defensivo Me estoy jugando aquí Lo suyo Porque eso puede ser falta perfectamente Pero no Han ganado él Pai gigante A ver Vamos a robársela Bloqueo Me he equivocado Y efectivamente me ha regateado Porque me he equivocado Quería hacer el baile de llamas A ver Yo no le quedan petes Eso es lo bueno Vale Fase de furor Por parte del rival Vale Sauna ahí está Bien Realmente esta equipación No sé por qué la tengo La verdad es que Yo creo que en su momento me gustaría Pero la verdad es que ahora mismo la veo Y no No es que me haga especial gracia Pero bueno Ahí está Buenísima Y vamos a ir con A este portero de aire O sea que Vamos con sabiduría divina Le ganamos a la afinidad O sea que Bueno Ahí está Sabiduría divina Más que nada Porque el remate caótico Es gol sí o sí Así que No sé Además esta técnica me parece muy épica Bueno que el remate caótico Es más épico Pero bueno Ahí está Primer No perdón Tercer gol Ahí está Vale 3-0 Nos faltan dos goles para el rango S Ya sabéis que siempre me gusta hacer rango S En estos partidos de la zona le ven 3 Pero Ok O sea Vamos a darle Ya está Y a ver si marcamos los goles que nos faltan Vale Vamos a hacer un Ángel de nieve Inmersión Vale La robamos Bien La verdad es que ellos Tienen las bases de furor Y ni siquiera con esas me gana Así que Guay O sea realmente mi equipo está bien Está bien entrenado y tal De hecho creo que no me quedan P3 ahora mismo Vale Con Gassel me refiero Vale Ahí está Y Vamos Nagata Vale Ok Vas a subir con discard por aquí Y vas a hacer un super elástico Porque tirar con Nagata me parece excesivo Vale Bueno Que realmente no había hecho falta Pero bueno Ahí lo veis El super elástico nivel 3 Y Ahí estamos Creo que Vale no Creo que me la va a quitar Vale Vale Eso no ha estado bien la verdad Eso no ha salido bien Realmente podría haber tirado con Nagata Porque este portero Yo no sé si es que no tiene Super técnicas Pero antes no lo ha usado Revasamos Vale Cinto astral Me da que el rango ese se nos va Pero bueno Yo lo voy a intentar De hecho podemos hacer un tiro largo Con el fuego total A ver si cae Pero me da que no Segada Esta jugada me mola Si os mola a vosotros también la puedo fichar Porque No sé me gusta Vamos con baile de llamas No hace nada bien A ver Tenemos que hacer un tiro largo Pero primero vamos a marcar el 4-0 Con una jugada normal Vale Y ahora ya Vemos como podemos marcar el 5-0 Porque Aún queda tiempo Vale Vale Este tío me la va a quitar yo creo Vale no Guay Perfecto Eso ha estado guay Bien Vale Y ahora vamos ahí con Byron Ahí estamos Y se la ponemos ahí A este hombre Vale Hora celestial Realmente no habría hecho falta Pero bueno Por si acaso Ya lo podemos fallar O sea ya tenemos que hacer las jugadas perfectas Y ya está Ahí estamos Y ¿Por qué? Vale Tiramos Vamos con Vamos con Cañón X Yo diría A ver si se sube a nivel 3 ya Porque no le puede quedar mucho Ahí está Cañón X nivel 2 Y ahora a ver con qué tiramos Porque no sé si tengo algún tiro largo para meter Pero Minuto 24 Bloqueo Vale No creo que le salga Efectivamente Y el portero No hace nada O sea el portero no tiene súper técnica Por lo visto Así que Ahí está 4-0 A ver si podemos marcar el 5-0 Yo creo que sí Yo creo que vamos a hacer aquí una jugada magistral Y vamos a meter Vale A ver si podemos hacer algún cambio así Para hacer la formación mejor Vale Vamos a ir con la mentisca eterna de Saun Porque ahora mismo no se me ocurre con quién tirar Porque Byron no Nakata tampoco Binder podría Este también García Pero vamos a ir con Saun Y hacemos una mentisca eterna en condiciones Ahí está Además que la podemos robar aquí perfectamente Vale Me cuenta los dos Así que Vamos con paisaje helado Entra Duracán Es nuestra Mito 25 Da tiempo a una última jugada Pero no podemos fallar ahora Ahí está Bien Y a ver ¿Quién se pone en medio ahora? Porque habrá un defensa supongo Efectivamente Vale Pero Parece que no quiere venir a por mí Parece que se va a poner en medio Pero Bueno Vamos a tirar Mentisca eterna en nivel 2 Es la última Y esta es mi súper técnica favorita Vale O sea bueno Realmente el fuego cruzado me gusta también Pero yo creo que esta es mi favorita favorita Así que ahí está Mentisca eterna Es magnífica Y ahí está 5-0 Genial Rango ese en el último minuto Pero bueno Rango ese Que es lo que cuenta Así que ahí está 5-0 O sea el defensa realmente no ha querido venir Si llega a venir seguramente me lo habrá quitado Pero bueno ahí está Minuto 30 ya no hay tiempo para más Y este es el partido chicos O sea ¿Os ha gustado la vuelta de Inazbole en 3? La verdad es que Creo que es un partido bastante simple Vale Pero no os preocupéis Ya volveré con más Digamos regularidad Inazbole en 3 Así que nada Ahí está Victoria Rango ese Y realmente no tengo el recuerdo Haber jugado contra estos Espero que no Porque como haya jugado ya contra estos Así que Ahí está Victoria Madre mía cuánto nivel sube por aquí ¿No? Ahí depende Cúpula Sónica Nada mal la verdad Y ahí está chicos Este es el partido de hoy Espero que os haya gustado Si os haya gustado Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros al canal Si quieres más parte del equipo definitivo Y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima Adiós